bienvenidos queridos amigos una vez más a este su canal si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia comencemos bueno queridos amigos aquí podemos ver que fabiola está al junto de su novio daniel aquí podemos ver que daniel no le cae muy bien a su prima ana julia pues ella hace todo lo posible y hará todo lo posible para que fabiola deje a daniel bueno queridos amigos esto aquí se pone un poco feo ya que mientras ellos están ahí en la joyería conversando de repente entra un hombre con lentes oscuro y con una gorra puerta en la cabeza y ellos comienzan a decirle que tiene que quitarse la gorra y justo en ese momento el hombre saca un arma de fuego y comienza a apuntarlo pues él llegó para robar pero ana julia le dice que ese lugar está siendo monitoreado por los policías a tiempo completo y que es mejor que él baje el arma y se marche porque le puede ir peor y podemos ver que el delincuente mandó a julia y a daniel al baño pues se quedó con fabiola como rehén mientras él estaba robando pero en ese momento llegó la policía y se escuchó un disparo yo están asustados pues no saben lo que ha acontecido al parecer lo que aconteció fue que la policía le disparó al delincuente y se lo llevaron preso adelante podemos ver que ellos se encuentran en el dicho y ana julia está criticando a daniel pero marietta le dice que es normal que todas las personas no reaccionan iguales durante un enfrentamiento como este luego de esto daniel se marcha y ana julia se queda entrándole cosas extrañas a fabiola en su cabeza acerca de daniel y le dice que ese no es el hombre con el que ella debe de estar no queridos amigos aquí podemos ver que ana julia ha convencido a fabiola pues ella se encuentra hablando con su novio daniel y ella está muy extraña y daniel le pregunta que ella tiene y ella no le dice nada y aquí ella le dice que la relación entre ellos no puede continuar y daniel se queda estupefacto y los amigos aquí podemos ver que fabiola se siente mal pues ella le dijo muchas cosas feas a daniel sin el merecérselo y ahora ella se siente culpable recordemos que ella nunca quiso decir esto sino que fue manipulada por ana julia y esa influencia fue la que la llevó a tratar a daniel mal e incluso terminar su relación con él adelante podemos ver que daniel está en casa de fabiola hablando con el padre de ella pues el padre de fabiola estima mucho a daniel daniel está confundido con esta decisión que fabiola ha tomado y le pregunta a su padre que si acaso es que ella tiene a alguien más que le diga la verdad y él le dice mi hija no tiene a nadie más y él le dice que porque ella está actuando así con él como tan extraño y el padre de fabiola le dice que su prima ana julia pues es una mala influencia y que es a lo mejor ella es la que está detrás de todo esto queridos amigos aquí podemos ver cuál es el motivo de que ana julia quiere que daniel y fabiola pues terminen su relación pues al parecer este hombre que vemos aquí está enamorado de fabiola y ana julia le está haciendo las gestiones para que ellos estén juntos al parecer él es hijo del dueño de la empresa donde ellos trabajan y él le ha prometido a ana julia que la va a subir de puesto si le consigue a fabiola y los amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado dale like y compártelo y no olvides suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestro contenido hasta la próxima